No me importa No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando Y jodiendo Sigo vacilando de party To' los días Cielo 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 Me bailaba para la cena, ponme unas cuantillas en la discoteca. Me bailaba para la cena, ponme unas cuantillas en la discoteca. Me bailaba para la cena. Me bailaba para la cena.